Bienvenidos a esta acción contemporánea, estas acciones contemporáneas que llevamos a cabo una vez al mes por la Asociación Dominicana de Artistas Visuales en este Centro Cultural de España. Saludamos la presencia del señor Juan Sánchez y agradecemos el apoyo grandemente que ha dado a estas actividades e igualmente al público que nos acompaña. En la tarde de hoy tenemos un interesante encuentro a propósito de fotoimagen 2018 quien cabe decir está dedicada al país de España y nos acompaña Mayra Johnson y Carlos Acero con la moderación de José Manuel Antuñano, miembro de la asociación y también reconocido fotógrafo. Nos acompañan también a Lescar Ortiz, director de la asociación y una servidora. Para que hablemos un poco, no solamente de fotoimagen, sino de la fotografía contemporánea en República Dominicana. Así que muchas gracias. Vamos a pasarle el micrófono a José Manuel para que dé inicio a esta actividad y nos presente a nuestros grandes invitados de hoy. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes de nuestra parte también. Agradeciendo a todos ustedes la valiosa presencia en una tarde sabatina que valoramos sobremanera. Vamos a dar un pequeño perfil, aunque todos conocemos muy bien a Mayra y a Carlos, son parte de la familia de este mundo del arte fotográfico, pero para los que no lo tienen así fresco, vamos a hacer esta pequeña formalidad introductoria de sus vidas. Mayra Johnson estudió Arte y Comunicación, graduada de cum laude en la Universidad APEC. Ha realizado diversos talleres y cursos, como en el 2003, dedicado a territorios expandidos del arte, en el 2004, nociones de arte contemporáneo, en el 2009, seminario sobre economía y cultura. También en el 2004, pues crea y dirige hasta entonces la Fundación Imagen 83, una fundación para el desarrollo y la difusión de la fotografía, con la peculiaridad, que no lo dice aquí, que todas son pues damas. Así es. Que son damas, las integrantes de Imagen 83. Las originales, sí, sí. Dirige y coordina, pues, el Festival Internacional de Fotografías de República Dominicana, único en el Caribe Insular, Fotoimagen, que es la fundación para el desarrollo y la difusión de la fotografía dominicana, desde el 2006, 2007, 2008, 2010, 2012 y 2011 también. Bien, pues, abre el centro, en ese año, el Centro de la Imagen, que es un proyecto encomiable del esfuerzo, acá en República Dominicana, dedicado al estudio, la promoción, reconocimiento de lo que es la fotografía contemporánea. Su principal actividad es realizar, a manera de bienal, el Festival Internacional de Fotografía, Fotoimagen, en todo un mes, más de 45 exposiciones, en cinco ciudades de República Dominicana, Santo Domingo, Higüey, Romana, Santiago, Baní, dentro de las actividades, pues, se encuentran gran apertura de la inauguración en el Museo de Arte Moderno. Fue elegida para el reconocimiento de Hombre y Mujer del 2018, que realiza, pues, el prestigioso Diario Libre. Y del amigo Carlos Acero, tenemos que es artista visual, crítico de arte, catedrático universitario, curador dominicano, es egresado de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU, también tiene un máster en la Universidad de Barcelona, en análisis y gestión de arte contemporáneo. Es coautor de los libros Arte Contemporáneo Dominicano, coautor de Arte Dominicano Joven, Márgenes, Interacciones y Nuevos Territorios, editado por la Fundación AES. Ha realizado, pues, también numerosos trabajos curatoriales para proyectos destacados, dentro de los cuales se encuentra la exposición de Susi Pellerano y Paula Messina, En vías del perdón de Celeste Seliman, en 2013, Centro de la Imagen. Memento Morit, una colectiva de artistas latinoamericanos, 2012, Museo de Arte Moderno. Registros iniciales de los precursores, 2010, Museo Bellapar, y la exposición AS y EMBES, una visión retrospectiva de la obra del maestro Jarabón Oviedo, 2009, Galería Nacional, Palacio de Bellas Artes, Santo Domingo, y también, pues, Museo de Arte Moderno. Fue presidente de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte, ADCA, vicepresidente y miembro del Consejo de Administración de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, y miembro del ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos. Así que vamos a darle la bienvenida formal a ellos, y, pues, empezar por la querida Mayra, para romper este hielo y de este conversatorio sobre fotografía contemporánea, de ver cómo surge lo que es la Fundación Imagen 83, un poquito de esa génesis, de esa chispa motivadora, que fue tuya y de un grupo de compañeras que gestaron dicho proyecto. Bien, buenas tardes. Primero, agradecer a la Asociación Dominicana de Artistas Visuales por la invitación y a Juan por su hospitalidad de siempre en el Centro Cultural de España. Bien, Imagen 83 empieza como un asunto de género en inicio. Yo estudiaba arte publicitario y notaba que había una ausencia en la mujer en todas las exposiciones de fotografía. Pregunté por qué, y me dijeron que los varones no la dejaban exponer. Eso me fue muy gracioso. Entonces, en el 83, con 12 compañeras más que les gustaba la fotografía, iniciamos el grupo Imagen 83. Le voy a aclarar que a mí no me gustaba la fotografía, pero en el tercer semestre me entraron a un cuarto oscuro y vi como una magia que salió esa imagen de esa cubeta y eso me amarró hasta el sol de hoy. El grupo lo formamos 13 mujeres en inicio, todas estudiantes de publicidad, y más tarde, 20 años más tarde, en una exposición de celebración de los 20 años en el Museo de Arte Moderno, se me acercó Doña Mirna y Doña Marían, me dijeron que ya yo tenía mucho tiempo exponiendo, 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 que hiciéramos algo más. Que por qué no hacíamos algo para el país. Creo que para mí primero fue un reto, yo no tenía idea cómo hacerlo. Pensé que era hasta un atrevimiento yo tomar la rienda de eso. Cuba y México tienen una tradición fotográfica muy fuerte, nosotros no era el caso nuestro. No hay una escuela formal de fotografía en el país, todavía no la hay, no la había. Bueno, y decidí formar la fundación. En el 2014 se crea la fundación Imagen 83, el nombre en honor del grupo. Y en una visita que hice a México, y pude ver el foto septiembre, dije, ah, eso lo voy yo a hacer allá. Se hizo el primer foto imagen en el 2016. No, 2006. 2006, solo con artistas dominicanos. Y concluyendo el evento, un caballero que tengo a mi izquierda, se me acercó y me dijo, tú tienes una buena intención y yo te voy a ayudar. Y eso fue la salvación. Hasta el sol de hoy, en el 2008 lo hicimos bienal, porque era un evento de mucha envergadura, mucha inversión y mucho trabajo. Afortunadamente, no sabemos cómo, pero ocurre cada dos años. Este año tenemos el placer de tener España como país invitado de honor, y Carlos de nuevo como director artístico del evento. No sabemos cómo ocurre, suena un poquito abstracto, es a base de mucho esfuerzo, muchas voluntades, creer en lo que es el arte, en la dominicanidad, y un proyecto ambicioso, como lo es foto imagen, que ya con la trayectoria cosechada. Gracias también al, como tú dices, al apoyo de Carlos, que vamos a darle la oportunidad ahora de que nos hable un poquito de ese involucramiento, de su participación, de su aporte particular en esta logística fabulosa. Bueno, gracias José Manuel por la presentación, gracias a Telma y todos los miembros de la Asociación Dominicana de Artistas Visuales por la invitación para participar en esta tarde, me parece un poco osado hacer estos eventos a las 4 de la tarde, pero aquí estamos al pie del cañón, como se dice en buen dominicano. También agradecer a Juan por la hospitalidad y por ser un estupendo cómplice de todos nuestros deseos, nuestros anhelos para empujar la fotografía y la videocreación en la República Dominicana. Sin lugar a dudas, el Centro Cultural de España, en mi caso particular, ha sido un eje fundamental para todo mi devenir como curador, como artista, porque ya estamos hablando desde los 80 para acá, ha llovido mucho, si sumamos años, ha sido una labor de mucho seguimiento que he tenido con el centro y involucrándome en exposiciones desde los años 80. Y la verdad que le agradezco mucho al Centro Cultural de España por esa apertura que ha tenido siempre conmigo, no solamente por ser un ciudadano domínico español, sino por lazos de mucha amistad que he tenido con los diferentes directores que ha tenido el Centro Cultural de España. ¿Cómo me involucro en este evento? Yo recibo una invitación de ir al Museo de Arte Moderno para la inauguración de fotoimagen. Yo tenía la única referencia de que se había hecho aquí el Festival del Fin de Milenio en los años 90, que se había hecho en el segundo nivel del Museo de Arte Moderno, dirigido en ese momento por Martín López, que es uno de nuestros artistas fotógrafos quizás con mayores galardones en la Bienal Nacional de Artes Visuales. Y esa era la única referencia que había, utilizar la segunda planta del Museo de Arte Moderno para hacer un festival de fotografía. Creo que Martín lo hizo una sola vez, si no me equivoco. Sí, correcto. Mayra conversa con María Elena y María Elena le otorga el sótano del museo para hacer una exposición e iniciar el festival. En ese momento yo ya había tenido contacto con el grupo. Claro, había curado algunos trabajos. Yo había curado varias exposiciones de imagen 83 que se habían presentado. Y le digo, bueno, yo estoy a disposición, lo que haga falta para futuros eventos. Entonces ya en el 2005 tuvimos un evento ya… Siete, en el 2007. El 2007, perdón. Comenzamos en el 2006. En el 2007 tuvimos ese gran evento donde utilizamos que por lo menos 40 salas. Y en el 2007, de una manera mágica, el evento se internacionalizó. Se comunicaron con nosotros fotógrafos mexicanos que querían participar. Con la ayuda de Polivio Díaz, se trajeron tres artistas de México, entre ellos Silvana Andrade, que hoy por hoy es una gran fotógrafa mexicana. Y se internacionaliza como por arte de magia, foto y magia. Entonces, en ese primer año se involucra las curadurías a prácticamente, yo diría, un 80% de los miembros de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte. Y fue una buena experiencia. Pero nos dimos cuenta que había que concentrar un poco más las curadurías porque se nos podían escapar de la mano tener control de lo que queríamos con el evento. Cuando uno trabaja con 12, 15 personas, es complicado. Entonces, a partir de ese evento decidimos que íbamos a trabajar con dos, tres curadores para fortalecer el evento, fortalecerlo en cuanto a lo que queríamos comunicar con el eje temático que íbamos a escoger para cada año, porque cada año escogemos un tema que lo desarrollamos, que si bien es un tema que, bueno, mucha gente me dice, bueno, sí, pero es que tenemos que tener alguna pauta para poder elaborar todo el discurso de lo que vamos a presentar. Es como un guiño curatorial que hacemos, como lo estamos haciendo en este año, que hemos utilizado el tema de hallazgos y que le vamos a abundar un poquito más adelante. Hemos tenido la colaboración de mucha gente destacada. Sara Germán nos ha trabajado en muchas ediciones. Paula Gómez Jorge, Mirna Guerrero. Hemos tenido mucho apoyo. Yo asumo la dirección artística en todos esos años porque el director artístico del festival es el que se supone que debe llevar la voz cantante a la hora de hacer todos los trabajos curatoriales, aunque sea con curadores de fuera. Siempre tenemos curadores invitados y en esta ocasión también traemos curadores invitados. O sea, es como para poder articular y que todo quede con la solidez y el discurso llegue completo y el espectador pueda descodificar todo lo que vamos a presentar durante el festival. Es bueno destacar los espacios. En el 2006, cuando se intentó involucrar a los espacios, galerías, museos, la gente alucinaba, la gente me decía, imposible, tú quieres que yo ponga en mi galería fotografías todo un mes, pero yo vivo de esto. Y yo decía, sí, pero... Y de hecho, fue bien difícil. Hubieron galerías que me dijeron, yo te la voy a poner una semana, pero no más. Señores, al día de hoy, todas las galerías separan sus espacios para fotoimá. Y también ha sido, esa sinergia se ha dado de manera voluntaria con todos los espacios, porque tenemos que comentar que en el caso del Museo de Arte Moderno, donde hemos hecho la gran mayoría de nuestras inauguraciones, contar con el sótano, la planta de calle, el segundo nivel, estamos hablando de muchos metros lineales para hacer distintas exposiciones, y si nosotros no recibimos ese apoyo, en este caso del Museo y del Ministerio de Cultura, es difícil llevarlo a cabo. Igualmente, con todos los espacios culturales de la ciudad colonial, bien sean espacio público, espacio privado, utilizamos Museo de las Casas Reales, o sea, Casa de Teatro, todo lo que... Museo Bellapar, que es en la zona metropolitana, donde nos abrieron por primera vez a la fotografía. Don Juan José Bellapar no tiene fotografía en su colección, y su museo no trata de fotografía. Y tuvimos una reunión con él y le dijimos que nos dieron una oportunidad, que nosotros entendíamos que era un buen momento para presentar una exposición histórica que no se había hecho con el rigor curatorial que ameritaba, y con la investigación que ameritaba poder llevar eso a cabo. Y él nos dio la oportunidad. Esa exposición estaba pautada para quedarse un mes completo, se inauguró en septiembre. En ese momento tuvimos la suerte que coincidió con la Trienal de Santo Domingo, antigua Bienal del Caribe, que tuvimos la inauguración con todos los miembros del jurado que vinieron, con el presidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte de ese momento, Yacuba Conaté de Costa de Marfil, Carol Damian, todos esos curadores importantes vinieron y se quedaron sorprendidos del Museo Bellapar y de las condiciones que tiene con la buena práctica museística. Un museo que realmente cumple con un manual internacional para las buenas prácticas en cuanto a iluminación, seguridad, controles de humedad. Y fue un espaldarazo muy fuerte que recibimos. El éxito fue tal que el señor Bellapar me reconoció que él nunca había, en su museo nunca había, la exposición fue un blockbuster, fue un éxito de taquilla, aunque el ingreso es gratuito, pero que nunca había tenido esa afluencia de público constante con fotografías. Y a partir de ahí hemos seguido trabajando con el museo. Este año tenemos algo interesante que un poquito más adelante le vamos a hablar, que también presentaremos en su sala de exposiciones temporales. Excelente. Vemos que todo esto es, hay poco margen de lo que es la casualidad, es todo un equipo de grandes ligas, como acaban de mencionar ellos, de voluntades aunadas, para lograr el éxito de este festival que es Fotoimagen, que es un festival dedicado a la fotografía desde su inicio, pero que quiero involucrar ahora en la parte contemporánea, de la fotografía contemporánea, que cada vez cobra pues más protagonismo en cada una de sus versiones recientes, se nota, no la fotografía neta, documental, artística, sino que se ve esa fotografía ya con esa ruptura, con ese concepto predominante, y quiero que ustedes pues nos toquen ese perfil de esa vertiente contemporánea de la fotografía dentro de lo que es Fotoimagen. Nosotros siempre hemos estado abiertos a todo, de hecho cuando la primera exposición que se hizo en el Museo de Arte Moderno en el 2006 fue una exposición histórica con figuras importantes de la creación fotográfica, en ese momento si no me equivoco era Uyfredo García, los grandes maestros, Apeco, Domingo Batista, y quién más, ellos tres yo creo, y comenzó con esa exposición histórica. Luego llegó el momento en que se iban a celebrar los 40 años de fotogrupo en el 2008 y a mí me tocó hacer ese trabajo con esa exposición que yo titulé 40 años después, donde reuní por primera vez después de mucho tiempo todas esas obras en la segunda planta del Museo de Arte Moderno, con la anuencia de los familiares, de los artistas fallecidos y de los que están vivos y que quisieron participar, pero en realidad participaron todos los miembros que fueron desfilando por Jueves 68 en sus distintas etapas. Pero también la de registros iniciales fue otra exposición histórica porque revisaba desde Epifanio Vigini hasta el 1930, o sea, estábamos hablando del 1851, 55 al 1930 para revisar todo ese archivo fotográfico que conseguimos para esa gran exposición. Pero, si bien a mí me da mucho placer y mucha satisfacción hacer ese tipo de curadurías históricas, no es menos cierto que me representa un desafío trabajar con artistas de este tiempo, comisionarles obras y que sean exposiciones de arte contemporáneo 100%. Nosotros siempre no hemos marginado ni fotografía de gente joven ni de gente que ha comenzado tarde, hemos sido, igual lo hacemos en el centro de la imagen, o sea, somos muy abiertos con eso, no, entendemos que el espacio de nosotros es una plataforma para lanzar nuevos talentos independientemente de la edad que si comenzaron tarde. Yo, para los que no lo saben, Ramón Oviedo es lo que se llama en el arte un late bloomer, una persona que comenzó ya cuando tenía todos sus hijos comenzó quizá con cerca de 30 años a hacer arte, a hacer mapas en el Instituto Cartográfico y es un premio nacional de arte visual y uno de nuestros artistas fundamentales y que mayor impronta ha dejado en las artes visuales dominicanas y no estudió en ningún sitio. O sea, para ponerle un ejemplo a la mano de una gloria palpable y que ha dejado un legado y que en apenas hace dos o tres años nos abandonó. O sea que nosotros hemos sido muy abiertos a esto. Yo desde mis inicios en la fotografía también fui muy incluyente. Mayra decidió hacer un grupo femenino y yo decidí hacer un grupo mixto con Objetivo 10 que inauguramos todas nuestras exposiciones aquí en los años 90. Acuérdense que comienza jueves 68. Jueves 68 lo único que tenía era el grupo de los alpinistas que eran unos médicos que iban a hacer fotos en la cordillera y en Santiago y zonas aledañas. Luego viene jueves 68 que es lo que nosotros hablamos de la gran escuela de fotografía de República Dominicana que todavía hoy día hay mucha gente que sigue ese estilo de fotografía donde se ensalza la dominicanidad y fueron las primeras personas que nos dieron a conocer los valores de nuestro país a través de imágenes fotográficas que comunican muy bien para el grueso del público a diferencia de un cuadro expresionista que si tú no tienes ciertas herramientas y tienes tu ojo educado que es muy difícil de poder descodificar. Luego viene Fotogrupo luego viene la Casa Fotográfica de Wilfredo García y como bien dice Mayra la mujer estaba un poco vedada en eso. Mayra entonces hace su imagen 83 y yo hago un grupo mixto donde invito a Clara Martínez Tedio de Goico Maribel Cabrera una serie de damas que si éramos diez los participantes cinco tenían que ser mujeres y cinco caballeros para tener esa inclusión. Grufos sale Grufos no se quiso quedar atrás al ver que nosotros habíamos comenzado con esto entonces Grufos surge luego que ya habíamos hecho nosotros estas exposiciones y Grufos sale también después de que Marisa Álvarez crea Visiones 3x8 en el 95 Grufos del 96 y Objetivos 10 92, 93, 94 y luego viene el circuito fotográfico que es el primer grupo ya en la primera generación del año 2000 donde el 90% de los integrantes que también eran muchachos y muchachas la mayoría habían sido egresados de universidades norteamericanas que habían estudiado la carrera formal de fotografía recuérdense que nosotros en la actualidad solamente tenemos el grado técnico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo ninguna institución dominicana le da el grado de licenciatura a nadie por estudiar fotografía no existe todavía es muy probable que el año que viene en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra institución donde yo laboro por muchos años en la docencia tengamos una carrera vinculada a las imágenes digitales pero no se le va a poner el apellido de licenciado en fotografía al momento actual República Dominicana no dispone de una escuela formal como dice Carlos y además estamos compitiendo con sí fotógrafos internacionales que estudian cuatro y dos años solamente fotografía y ahí tenemos una debilidad que tenemos que compensar con una serie de talleres diplomados que se han creado para eso así es hemos visto pues el esfuerzo que ustedes hacen en el centro de la imagen con el premio del talento joven que es dándole esa oportunidad como dice Carlos de esa plataforma que es el centro de imagen de proyectar a esos jóvenes talentos que se involucren en este maravilloso mundo de la fotografía y se ven pues los resultados de los mismos el premio medioambiental que también tiene su toque de contemporaneidad dentro de lo que es la realidad actual en que vivimos pues la humanidad hay unas imágenes de soporte de lo que es la trayectoria de todo este evento de fotoimagen que inició en el 2006 si sería bueno también comentar que yo creo que es importante resaltar el apoyo que hemos tenido nuestros fotógrafos dominicanos sin ellos nosotros no pudiéramos haber hecho absolutamente nada porque Mayra puede tener todo el buen deseo del mundo Mayra es una gran gestora pero si nosotros no tenemos la materia prima que son los artistas que van a permitir que nosotros hagamos las exposiciones pues no tendríamos razón de ser o sea que yo creo que ha sido fundamental también el hecho de haber recibido ese apoyo esa complicidad de todos los fotógrafos de diferentes generaciones que han que han permitido que nosotros hagamos el trabajo hay algo y mucha y mucha colaboración mucha colaboración pero yo quiero que quiero puntualizar algo que decía José Manuel nosotros somos un equipo muy pequeño de gente que tenemos bajo nuestra responsabilidad este festival nosotros siempre contamos con diversos centros culturales diversas embajadas que nos apoyan pero realmente no podemos llenar los diez dedos de la mano para decir que tenemos un equipo porque al tener fondos limitados nosotros no recibimos a la fecha ni subvenciones ni públicas ni privadas en el centro de la imagen es difícil que nosotros podamos contratar por ejemplo me encantaría tener un evento donde yo pueda decir bueno yo tengo un equipo de prensa un gabinete de prensa que le va a dar seguimiento y va todos los días a mandar a los distintos medios las distintas actividades que vamos a hacer durante el mes de noviembre del año en que estamos pero no existe ese gabinete de prensa ese no lo tengo disponible me encantaría tener un equipo de montaje que yo diga bueno mira yo voy a te voy a entregar el plano digital ya está todo señalizado como yo lo quiero y tú sencillamente te vas a limitar a medir 60 pulgadas del piso al centro de la obra y vas a ir a colgar todo lo que ya yo te estoy entregando digitalmente pero lamentablemente eso no funciona así en sueños a mí me ha tocado muchas veces tener que traer mi ropa dejarla en el carro y ir al baño a lavarme la cara y ponerme las ropas así sudado echarme un poco de perfume para no oler a sudor y quedarme en las inauguraciones me ha tocado más de lo que ustedes pudieran pensar porque no el equipo grande no existe realmente hemos tenido la colaboración de mucha gente que en diversos festivales ha ido entrando ha ido saliendo ha ido colaborando hemos tenido mucha gente valiosa pero siempre somos 6, 7, 8 personas a la larga los que tenemos la responsabilidad completa de todo el festival que es mucho trabajo si lo comparamos con eventos como Foto España que sería para nosotros el mirar hacia arriba y soñar donde tienen una oficina tienen 25 personas sentadas en un espacio no más grande que este en una oficina a cielo abierto donde cada cual sabe su responsabilidad la tiene debidamente limitada pero nosotros lamentablemente eso todavía no hemos logrado cuando yo fui al festival reales el director me dijo que ellos contrataban 40 estudiantes cuando estaba el festival en acción 40 estudiantes que sirvieran de decanes de asistentes y cuando me dijo y ustedes cuántos contratan yo no sabía cómo decirle que 4 así mismo conocemos y damos fe y testimonio de esa realidad que bien narra Carlos de ese proceso para gestar y ver un producto ya terminado de una exposición aquí en República Dominicana pues es bien trabajoso cuesta mucho lograr ese producto final y es un evento que cuesta mucho dinero imagínense el festival pasado autogestarse trajimos la exposición de Andy Warhol de los Polaroids que presentamos en el Museo Bellapar solamente en seguros se pagó un dineral para poder traer esa exposición porque son seguros que se llaman clavo a clavo significa que yo lo desmonto de la pared en el museo que me lo va a prestar y hay que devolverlo hasta que lo cuelgan nuevamente en el clavo original que estaba esas son obras que llegan que tienen que aclimatarse en la sala que se va a presentar hay que dejar los 48 horas a que la obra tenga la temperatura de la sala nueva donde se va a poner a partir de ahí se abren esos crates esos embalajes se hace todo con guantes batas se hace un registro fotográfico de cada obra que llega yo me cuido de hacerlo con un periódico dominicano de la fecha para que quede testimonio de lo que se está haciendo un levantamiento completo un reporte de condición de cada obra igualmente cuando eso se embala de nuevo o sea no es tan simple como pensar eso es Chazán el mago llegó y vamos a sacarlo todo de la cajita y a inventar no, no créanme esto ha sido un evento donde hemos contado con la colaboración de mucha gente le voy a poner un ejemplo Graciela Iturbide que para mí es la la mujer más importante en la fotografía latinoamericana fue una señora muy abierta cuando la invitamos yo le dije Graciela yo no puedo presentar tu exposición al Museo de Arte Moderno porque tengo muchos metros lineales y lo que tú me estás ofreciendo a mí no me da para yo presentar una exposición de primer nivel en el museo como yo quiero hacerla en ese momento tuvimos el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de México que pagó el traslado de todas las obras de la galería que representa a Graciela y las adicionales que yo pedí Graciela me había ofrecido 42 obras yo le pedí 27 obras adicionales porque yo curé la exposición si bien eran obras que ya ella había presentado en diversos contextos yo me inventé un nuevo montaje y una nueva mezcla de obras que ella nunca las había visualizado que se pudieran presentar juntas y ya cuando ella llegó al museo entró el día anterior bañada fresca y vio todo el trabajo realizado pero fue que es como le digo o sea eso hay que primero gestionar las aduanas para retirar esa mercancía la custodia de esas piezas valiosas que hay que mandarlas en camiones que sean con no solamente no solamente la custodia sino el buen manejo de esas piezas imagínense que una caja de esa de madera me la dejen caer y se me rompan todos los vidrios que son vidrios sin reflejo que vienen expresamente preparados para esas exposiciones son muchos detalles que hay que tener presente y pendiente que la gente no los conoce porque claro no han estudiado diseño de exposiciones ni estudios curatoriales y no los manejan pero realmente créanme que es un trabajo arduo de muchos meses de trabajo hasta que se llega a concretizar todo lo que se quiere y ponerse de acuerdo con el que te va a prestar con el artista que te va a permitir el artista o que no te va a permitir porque hay algo que debemos tener pendiente los curadores que debemos ser muy respetuosos que cuando el artista está vivo el artista es el que tiene la última palabra yo le puedo hacer todas las sugerencias darle todas las ideas pero yo tengo que respetar esa última palabra del artista porque es lo que se va a exhibir con su firma la firma mía está afuera chiquitico que dice curador pero es la del artista que es lo que se va a preservar durante toda su vida estamos viendo imágenes de soporte cronológicamente desde los inicios de esa imagen es de Brasil cuando tuvimos la suerte del curador de la pinacoteca de Sao Paulo diógenes Moura vino a trabajar esa espléndida exposición que nos presentó en en el sótano y en la planta de calle del museo de arte moderno y tuvimos la anuencia de ellos de hacer todas las impresiones en República Dominicana tenemos dos vertientes cuando nos hacen los préstamos o la obra viene terminada o la obra se imprime aquí bajo los estándares que exigen cada uno de los artistas que se van a exhibir eso nos pasó también con Argentina cuando tuvimos a como país invitado de honor en la gran exposición que hicimos en el Museo de Arte Moderno y aquí estuvo Adriana Letido con obras que se trajeron directamente de Argentina que ya tenían 20, 25 años que ya se consideran obras vintage de Adriana y se se montó la exposición con sus obras originales aquí o sea hay diversas modalidades para nosotros más conveniente siempre que nos permitan copiar aquí porque nos ahorra los seguros y luego tenemos que hacer dos cosas o hacer los artistas nos donan para la colección del centro de la imagen o piden destrucción de obras en ese caso hay que hacer un registro fotográfico en el momento que la obra se rompe y se destruye para enviárselos a ellos y se cumpla con el deseo de que decidieron romper la obra aquí tenemos a Pedro que está aquí con nosotros con esa exposición que presentó Pedro no me tienen que irme la parazando al pasito sí por la pausa Pedro ha estudiado mucho es un gran retratista y ha hecho mucho trabajo interesante en el hermano país de Haití y son de las pocas personas que yo he visto que con un lente fijo logra magia con sus imágenes la siguiente imagen que estamos viendo de Jason Mena Jason Mena yo creo que lo cogimos es un artista puertorriqueño lo cogimos en el momento en que su carrera internacional comenzaba a despegar y él ha sido un estupendo cómplice con nosotros porque cada vez que lo llamamos para invitarlo para decirle mándame esto mándame lo otro ha sido un gran colaborador Jason reside ahora en la Ciudad de México y lo llevé como artista invitado a la Bienal de Paquitán en Carachi el año pasado donde fui uno de los tres curadores invitados de esa Bienal estoy en conversaciones nuevamente para trabajar en esa Bienal para el año que viene le queremos dar un giro todavía mucho más latinoamericano porque es difícil en esos contextos del sudeste de Asia que se entienda la fotografía latinoamericana y europea ellos están más absortos en el mundo que les rodea a ellos es como el cine de la India con Bollywood donde las grandes estrellas de ellos son sus propios compañeros de lengua donde las películas no tienen que ser dobladas y tienen una industria cinematográfica potente pero Jason ha sido de esos artistas puertorriqueños que nos ha dado la mano siempre y como decimos este evento se ha hecho gracias a esa unión de voluntades y a la buena disposición de muchos de los artistas que han colaborado con este evento esta imagen nosotros presentamos fue muy osado de mi parte ir a la fototeca de Cuba y presentarle un proyecto al director de la fototeca de Cuba a quien conozco desde los años ochenta a Nelson Ramírez de Arellano y decirle oye yo me voy a yo quiero que tú me abras los archivos de la fototeca de Cuba y me permitas hurgar y yo como mirada ajena crear una exposición y llevarla para presentarla como país invitado de honor en fotoimagen eso tiene dos cosas una positiva y una negativa la positiva es que como yo no soy cubano como yo no tengo ningún tipo de vinculación con la isla puedo hacer un trabajo quizá más imparcial que si lo hiciera siendo cubano porque voy a buscar los artistas que yo tengo más relación que he tenido más sintonía o que he tenido más amistad o que he tenido sencillamente más rapor cuando la exposición la presentamos trajimos en ese año a Nelson que vino y trajimos también a este muchacho que fue curador invitado que vive en México el de Página en Blando Juan Antonio Molina y Juan Antonio cuando vio la exposición colgada en el museo me dice yo estoy contento de que haya sido tú y que no haya sido un cubano para que se pudiera dar esa lectura porque yo abarqué mi exposición se llamó fotografía 1959 2016 entonces yo básicamente lo que trabajé fue la fotografía post revolución y fui presentando las diversas miradas que se han dado a través de las diferentes décadas como esa revolución ha creado una impronta con todos los fotógrafos cubanos esta fue otra de las exposiciones históricas que presentamos en el museo Bellapar fue en el 2014 cuando tuvimos a México como país invitado de honor se llamó presentamos dos de la revolución mexicana y de la cocina al ajo fueron obras de la fototeca nacional de México y del instituto nacional de antropología e historia fíjense todos esos logos que ustedes ven ahí son toda la gente que pagaron esas exposiciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores de México la Embajada de México o sea nosotros hemos tenido la suerte de tener todas esas ayudas de todas esas instituciones internacionales y embajadas en nuestro país para poder hacer este evento es un evento muy costoso que nosotros si no tuviéramos esa colaboración no fuese posible hacerlo esta es Graciela Graciela y Turbide las dos muestras que yo les presenté una fue Naturata y otra fue el baño de Frida Graciela esos son los pies de Graciela Graciela fue la primera persona que tuvo acceso cuando en la Casa Azul de Coyoacán de la Ciudad de México se abrió los baños después de que Frida murió entonces Graciela hizo esa serie de fotos con todas las prótesis ortopédicas y todos los frascos de medicina que tenía estaban guardados en el baño y que no se habían fotografiado ni se habían se habían mantenido bajo custodia cerrado bajo llave durante muchos años esta imagen es de una fotógrafa española que residió muchos años en República Dominicana y ahora está de vuelta no me acuerdo el nombre ¿te acuerdas? Elena Segura Torrela de Lozada se llama Elena Segura Elena llegó a residir en el país y llegó a participar en el concurso de arte Eduardo López Jiménez pero ya tiene una temporadita que está residiendo en España de vuelta vamos a seguir pasando vamos a hablar un poco de España sí pero aquí tiene Marco López Argentina a pesar de que Marco no vino el año que le dedicamos al festival como país de invitados de honor a Argentina Marco vino directamente para presentarse en el 2016 en la galería de Arte San Ramón cuando todavía estaban los dos espacios grandes disponibles en el segundo nivel en la recién inaugurada galería cuando Paula Gómez Jorge tomó la dirección y las riendas de la galería y de la cual es su actual directora con Marco hicimos lo mismo convenimos que las fotos se iban a copiar aquí y presentamos la exposición yo hice una selección y yo le dije que a mí me parecía interesante que le pusiéramos su realismo mágico a la exposición donde yo tomé fotos hechas en Venezuela fotos tomadas por Marco en Argentina fotos tomadas en contextos diferentes para que el público dominicano pudiera entender un poco la obra de Marcos con Marco tuvimos un problema que nunca lo hemos hecho público yo lo voy a hacer público hoy de que su asistente entendía que nosotros medíamos las fotos en metros como lo hacen en Argentina y nosotros trabajamos en pulgadas cuando las obras se copian y llegan a la galería de Paula y me dice Paula ven a ver ayúdame a montar esto y yo veo que yo había considerado que las obras iban a ser por lo menos del tamaño de esa pared que está en el fondo y lo que me presenta son una sobrita copiada de este tamaño o sea miren que que inconveniente ahí hubo que contactar al artista automáticamente decirle la verdad del inconveniente que había pasado y no había tiempo de hacer más nada porque prácticamente ya estábamos a ley de horas para inaugurar el festival o sea que esos son gajes del oficio y situaciones que se van presentando y que vamos aprendiendo sobre la marcha porque ni ella ni yo habíamos trabajado en festivales y lo hemos hecho con muy buena voluntad lo hemos hecho ad honorem de manera gratuita y lo seguimos haciendo así por amor al arte y por amor a la fotografía y a la videocreación no nos olvidemos que nosotros también nos enfocamos en la videocreación y hemos tenido muchos estupendos exponentes que han presentado videos a través de todo lo largo del festival aquí vemos la inauguración con el embajador de México con Mirna Guerrero con el señor Salvador Martínez y su esposa en el Museo Bella Pari con doña Mirna Guerrero esta es una de las miembros privilegiadas del circuito fotográfico Tatiana Fernández Lleara quien estudió fotografía y hizo cursos de cinematografía y hoy día está básicamente repartiéndose entre la fotografía y entre los documentales el documental de ella se ha exhibido se ha exhibido en varios festivales importantes y hoy si no me equivoco vi una publicación de ella en Facebook donde también estaba presentando fotografías en una institución norteamericana que inauguró anoche eso que ven aquí fue el del 2014 cuando lo dedicamos a México como país invitado de honor siempre tratamos de darle el color de la bandera del país invitado de honor aquí vemos a Graciela en una visita guiada que hicimos con ella en el Museo Arte Moderno viendo una de las obras de Fer Figueras quien está acompañándola es un conversatorio que tuvimos con en el Museo Arte Moderno ese día entrevistamos bueno fueron dos días con un evento que nos ofició Davidoff la iniciativa de arte de Davidoff el primer día presentamos a Graciela Iturbide a Ricardo Ramón el otro día presentamos a Marcos López y la colección de videos de Calcego Calcego es la Casa Siega en castellano de la colección de la familia Reverter en Barcelona y también a Luis Gabú a Luis Gabú a Luis Gabú también fue entrevistado ahí fueron entrevistas disímiles Graciela Iturbide me fue muy fácil entrevistarla a Marcos López tuve que sacarle las palabras con cucharita Graciela me resultó ser una persona muy de muy fácil acceso una persona que decía que le había tocado estar en el momento adecuado que ella nunca había buscado ni la fama ni la fortuna que nunca le interesaban y que tuvo la suerte que su obra consiguió una proyección internacional de manera muy rápida pero con Marcos no era yo la persona que estaba supuesta entrevistar a Marcos la persona que estaba supuesta entrevistarlo tuvo un inconveniente de tránsito y no fue no pudo llegar y me tocó preparar en cinco minutos una entrevista de hora y media con una persona que no estaba yo supuesta a entrevistar suerte que yo conocía el trabajo que había realizado había curado la exposición que se estaba presentando en ese momento pero no es lo mismo cuando tú te preparas yo me preparé para venir hoy aunque no estoy leyendo nada pero mentalmente hice un esquema de lo que quería y tengo algunas cosas de apoyo yo por respeto al público siempre trato de organizar lo que voy a dirigirme al auditorio pero en ese caso fue me dice Mayra la persona que va a entrevistar no viene entonces tuve que hacer un trabajo de emergente ahí pero yo creo que uno va saliendo al camino que es lo importante Nadia Huggins una artista de San Vicente y las Granadinas nos presentó una estupenda exposición en la salita de proyectos especiales del Museo de Horto Moderno que es la salita pequeña del sótano que está muy resguardada y que tiene una estupenda iluminación y una intimidad muy propia para ese tipo de trabajos esa fue la exposición que les hablé de la Polaroid de Andy Warhol que la quisimos complementar con de maestro a maestro un maestro norteamericano y un maestro dominicano con el Santiago de Aguero Apeco dividimos la sala en dos y presentamos la Polaroid de Andy Warhol y una retrospectiva de Apeco complementada por sus colegas de fotografía de Santiago quienes hicieron autorretratos digo retratos de Apeco porque el festival de 15 años se dedicó al retrato y al autorretrato eso que ven aquí son parte de las visitas guiadas que damos tanto a a escolares a colegios durante el festival que así lo solicitan eso es de Marta eso es de la cubana eso ya fue en 2018 esto es ya parte de lo que ustedes van a ver en el en este nuevo en esta nueva edición con Marta María Pérez Bravo quien es de la diríamos nueva cosecha pero Marta ya tiene 30 años haciendo fotografía pero es de esa de esa de esas figuras cimeras de la creación fotográfica cubana que ya tiene un buen tiempo residiendo en México eso que ven aquí fue la noche de inauguración de de fotoimagen cuando dedicamos a a México es importante resaltar que las convocatorias que hemos tenido concitan un apoyo tan grande o mayor que la Bienal Nacional de Arte Visual a nivel de público nos ha llovido todos esos días y es sorprendente que la gente no no le importa mojarse las damas que se hacen tubis rolo que tienen situaciones capilares no importa van y nos acompañan y hacen presente en el evento porque sienten que es un evento que lo hacemos con con todo el buen deseo el ánimo el corazón el espíritu para entregar un producto de altísima calidad al espectador dominicano miren la cantidad de gente esas son fotos que colegas nos mandan nos presentan y esta que ven esta última es la del anuncio de España como país invitado de honor para la octava edición de festival que hicimos en el centro de la imagen con el apoyo del señor embajador de España Javier Avellán García de Diego y también en la mesa doña Mayra que nos acompañó como directora general del festival la dirección general del festival la tiene ella ella es la verdadera jefa yo soy el ayudante ella es la que decide que va que no va que se puede hacer hasta donde alcanzan los chelitos que donde vamos a coger prestado para poder hacer X cantidad de cosas pero realmente el alma motriz el eje fundamental que mueve todo esto es ella y por eso yo le digo que tiene que siempre dar los discursos ella dice ella dice que ella prefiere que los de ellos le digo pero yo no te puedo robar esa principalía si tú eres la directora general eres tú la que tiene que dar los discursos no soy yo yo soy el director artístico y yo puedo inaugurar un par de exposiciones y hablar algo del concepto curatorial pero yo creo que lo justo es que sea ella quien tome la rienda y dé las palabras iniciales en la noche de apertura yo puedo parar al lado de ella esa es la maldad para mí por el tanto trabajo que le doy esa es la maldad que él me hace no no lo que pasa que realmente yo digo que yo no puedo robarle el protagonismo en las noches de apertura porque no es justo que si ella es la persona que tiene la mayor responsabilidad sobre sus hombros que no no se haga sentir y que el público lo vea así yo pienso que por eso hemos tenido dos o tres diferencias ella y yo porque hay días que ella me dice no voy a hablar yo le digo pues no voy entonces ahí la tengo que la forzo un poco para que para que ella dé los discursos de apertura bien fotoimagen 2018 Juan Manuel Díaz Burgo si nosotros en esa rueda de prensa dimos de manera una apretada síntesis como dice mi profesor de historia Fernando Pérez Memén y actual embajador de República Dominicana en Costa Rica lo que hicimos fue dar un esbozo de lo que viene nosotros lo que le estamos dando hoy también es una idea porque queremos dejarlo con el deseo de que ustedes no se queden con lo que van a ver aquí sino que nos acompañen en todas las exposiciones que vamos a hacer nosotros vamos a inaugurar formalmente el día 2 de noviembre aquí en el Centro Cultural de España con una exposición de Bolivio Díaz que nos acompaña aquí que tentativamente el título es In and Out y se va a presentar en esta misma sala vamos a tenerlo perdón vamos a inaugurar el día 1 en el Centro León si pero lo digo la inauguración formal del festival va a ser aquí porque aquí es el día que va a hablar el embajador va a hablar Juan vas a hablar tú y vamos a hacerla oficialmente el corte de cinta aquí pero el día primero lo vamos a hacer en el Centro León con esa exposición de Juan Manuel Díaz Burgos quien es un artista que está muy vinculado un artista español nacido en Cartagena que está muy vinculado al ambiente dominicano ha hecho muchas presentaciones en los días de reuniones de fotogrupo fue la persona que se llevó a España a los negativos que le prestó el Archivo General de la Nación de Conrado para hacer una magnífica exposición que se hizo aquí un libro que pagó una compañía telefónica de los archivos Conrado que donó de su estancia en República Dominicana de su verdadero nombre es Kurt Schnitzer fue un médico húngaro refugiado centro europeo que estuvo en 1939 en 1943 en nuestro país y antes de marcharse pasó por el archivo y generosamente donó todo todo su archivo fotográfico que lo cual nos permite aquilatar cómo se vivía en nuestro país en esa época de plena dictadura y cómo era el ambiente hasta la forma de vestir y la forma que se documentaba hasta los hechos delictivos de nuestro país es créanme que es quizás la más importante recopilación hecha por un extranjero de lo que fue nuestro devenir en esos años que él residió aquí esta exposición va a inaugurar en Bonao vamos a utilizar el museo Cándido Bidó las salas completas para esa exposición que se llama Un Cierto Panorama esa exposición viene curada por Jesús Micó quien es curador invitado de de fotoimagen como le digo yo pienso que este festival se enriquece con todas esas miradas curatoriales con todos esos artistas internacionales no lo puedo hacer todo no pretendo hacerlo todo y creo que eso le da mucho valor al festival porque si bien yo cada vez que trabajo con artistas trato de darle un giro diferente como me va a pasar ahora con Polivio que van a ver que lo que vamos a presentar aquí es una cosa que si le da continuidad a su trabajo pero que es una nueva mirada que él está dando a un trabajo que él viene haciendo durante mucho tiempo pero creo que el hecho de tener por ejemplo a Ricardo Ramón que viene como curador invitado para la exposición que se va a inaugurar en noviembre aquí de Alberto García Lix son las verdaderas cosas que enriquecen a nuestro festival porque el público dominicano puede ver artistas de dimensión internacional que lo ponen en contacto de manera gratuita las exposiciones se le traen directamente aquí no hay que salir al exterior o sea que es una oportunidad interesante para que puedan los amantes de la fotografía de la videocreación ponerse en contacto con lo que está pasando fuera de aquí y que los reunimos dentro de un solo festival esa exposición como ya les comentaba se va a inaugurar el 9 de noviembre en el Museo Cándido Vido de Bonao el 16 de septiembre de noviembre vamos a presentar City Blues en el centro de la imagen una exposición de Jorge Lenz la ciudad habitada y que va a estar por lo menos cuatro semanas y vamos a presentar el expresionismo feroz de Alberto García Alix comisario Ricardo Ramón como le dije quien fue director de este centro cultural de España en los años 90 y ha sido jurado de nuestra Bienal Nacional me ha tocado trabajar con él de jurado de la Bienal Nacional ha sido jurado de la Bienal del Caribe mantiene contacto permanente con el arte dominicano le da seguimiento al arte dominicano y viene a presentar esa exposición que se va a partir en dos la la gran el gran grueso de exposición se va a presentar aquí en el centro cultural de España y la segunda parte se va a mover a Arteberry aquí en la 19 de marzo a la galería de Vinguén y Armenteros eso inaugura el 23 de noviembre a las 7 de la noche creo que vamos a contar con la presencia de Alberto García Alix no sé si Juan ya nos confirma que viene está confirmada Alberto García Alix va a impartir un taller también dentro de la programación del festival correcto la mayoría de todas estas personalidades que vienen de fuera o bien van a dar visitas guiadas o van a dar charlas en torno a su obra o los curadores van a hablar de sus procesos curatoriales con esos artistas o los artistas van a dar talleres o conferencias para que en el caso de los talleres van a estar abiertos gratuitamente a los fotógrafos que se inscriban con un cupo limitado Alberto García Alix premio nacional de fotografía de España de 1999 y es el gran representante de la movida madrileña de los años 80 para los que no saben que fue la movida madrileña ustedes saben que Franco estuvo en España en 1939 al 1975 y luego de la caída de la muerte de Franco donde España asume nuevamente tener un rey y hay una una monarquía parlamentaria que es el nombre correcto y Juan me asiente donde se vuelven a retomar las libertades en España se respira nuevo tiempo se aprueba todos los partidos incluso el partido comunista español se da libertad para que el que quiera funde su partido lo haga y eso Alberto García Alix fue una de las personas clave a la hora de captar toda esa transición española que hubo desde del franquismo a una plena libertad en todos los ambientes con el apoyo también del Centro Cultural de España vamos a hacer un fotosafari al Parque La Isabela esta vez no vamos a tener el rally fotográfico esta vez vamos a tener un fotosafari al Parque La Isabela donde está el Parque Arqueológico donde en Puerto Plata donde se supone que se hizo la primera iglesia y con los restos de la Santa María se hizo el fuerte de la Navidad en esos vestigios con el apoyo del Ministerio de Cultura también y la Embajada de España vamos a ir para sustentar apoyar esa candidatura de sitio arqueológico de La Isabela como Patrimonio de la Humanidad del Nuevo Mundo y vamos a por invitación a tener 20 fotógrafos que van a hacer ese fotosafari hacer la ruta que Colón hizo desde La Isabela hacia Santiago el Paso de los Hidalgos correcto el Paso de los Hidalgos las conferencias que vamos a tener por parte de España como Patrimonio invitado de honor va a ser la fotografía de autor en España por Jesús Micó el 6 de noviembre Juan Manuel Díaz Burgos proyecto fotográfico mi experiencia el 7 de noviembre el 13 de noviembre Jorge Lenz va a hablar de fotografía imagen y publicidad la documentación de letreros comerciales y el 24 van a hablar de manera conjunta Alberto García Lix y Ricardo Ramón Arne pero esto no es todo tenemos un ciclo de cine en que vamos a incluir ciclo de fotoperiodismo ciclo de fotografía española contemporánea ciclo de dirección de fotografía y todo eso lo vamos a realizar en el centro cultural de las telecomunicaciones en la sala en el segundo piso donde hay un auditorio con un aforo para más de 200 personas el centro cultural de España a su vez va también en el en el segundo nivel vamos a tener la fotoviblioteca con motivo de esta bienal de fotografía se va a hacer como todos los libros vinculados a fotografía van a estar a disposición durante todo el tiempo que dura el festival para que se puedan consultar claro que vamos a tener énfasis en los catálogos de fotoimagen vamos a tener énfasis en todas las exposiciones que se han presentado en el centro y por supuesto hacer énfasis en los artistas españoles que pertenecen a la biblioteca pero vamos a tener no solamente eso vamos a tener catálogos de todos los eventos pasados y de muchos artistas que nos han donado y que vienen cedidos en calidad de préstamo para este centro a través del centro de la imagen si hay algo que Mayra Johnson se ha cuidado en estos años de ir acrecentando una estupenda biblioteca de fotografía que el gran colaborador está aquí sentado y se llama Juan Sánchez el director del centro cultural de España yo le voy a poner a la biblioteca biblioteca Juan Sánchez cuando él se vaya vamos a tener un taller el proyecto personal desnudo también impartido por Jesús Mico 5, 6, 7 de noviembre vamos a tener una chica joven que ella puso en el centro Lizeth Dyn va a tener un taller de cianotipo y la captura del gesto contaminante o sea que es es un festival para todos los gustos pero eso es solamente lo que ustedes oyeron vinculado a España porque estoy como mi mamá que siempre usaba estas reglas para poder como las eléctricas son tan chiquitas hay que apoyarse de manera inteligente fíjense el festival es dedicado al tema de hallazgos es un guiño que estamos haciendo con el tema pero uno de los descubrimientos más importantes que vamos a hacer en este año es que vamos a poner la puesta en valor del archivo fotográfico de una gran mujer dominicana hija de un fotógrafo español un fotógrafo viajero que se enamoró de una vanileja se casó y se quedó aquí tuvo una hija y luego la hija volvió a España pues esta señora se llama Belki Hadrober de Sibran su centenario de su nacimiento se cumple en el 2018 y gracias a la escritora Ilón Canacidí Perdomo quien ha sido la custodia de su legado fotográfico y artístico y de toda la documentación que ha estado disponible para poder hacer esta investigación la vamos a presentar en el Museo Bellapal quiero decirle que se trata de la primera mujer dominicana que hizo una monografía de arte dominicano dedicada al genial Abelardo Rodríguez el artista el artista más completo que hemos tenido todavía a la fecha y que murió en el 1933 y Lonca registró en su volumen todo lo que ella encontró de Abelardo desafortunadamente los archivos de Abelardo en una inundación en un huracán estaban puestos en unas cajas de madera y unos obreros hicieron entrar un trabajo abrieron y se llevaron todos los cristales lo botaron a la basura pero como fue un hombre tan prolífico hay muchas muchas obras que todavía quedan que se pueden disfrutar y que están en perfecto estado de hecho en registros iniciales presentamos piezas de gran tamaño los fotos retratos iluminados de Abelardo que se trabajaban con pastel y que él descubrió un químico para preservarlo y que hoy día se mantienen en perfecto estado habiendo pasado prácticamente 100 años de que se hicieron esas fotografías esa exposición como le dije cuenta con con la buena voluntad de Ilonca quien ha sido la custodia de todo este legado y vamos a presentar la faceta de educadora de Belki Hadrober la faceta de fotógrafa la faceta de escultora porque ella fue de la primera generación de la Escuela Nacional de Bellas Artes o sea la primera generación fue a partir de 1942 cuando el español Manolo Pascual fue el primer director de esa escuela y esta señora preservó todos los catálogos firmados por todos sus compañeros de primera generación todo eso lo vamos a presentar toda esa memorabilia en las vitrinas que vamos a utilizar para esa exposición es una mujer importante que creemos que es justo que se rescate del olvido que la gente lo conozca es otra de las labor que hacemos también en el festival de reconocer a gente que tienen sobrados méritos y que lamentablemente han sido olvidados a través del tiempo eso va a ser en el Museo Bellapal pero vamos a tener también cuatro exposiciones que son curadas por este servidor con artistas nacionales e internacionales la primera se va a llamar la otra mirada donde vamos a tener a jóvenes de 35 años para abajo por lo que hablaba José Manuel Antuñano nosotros hacemos énfasis en darle cabida a todos los talentos emergentes y este año vamos a hacer esa exposición que se va a llamar otra mirada para que ustedes vean como las nuevas generaciones vienen con un ojo completamente diferente como las tecnologías digitales han hecho que ellos su discurso tengan unos planteamientos completamente diferentes y va a ser una exposición rompedora en el sentido de que vamos a tratar de presentar una nueva cara con la fotografía a través de los jóvenes creadores vamos a tener una exposición dedicada al mar el mar a mí me me gusta mucho porque es nuestra limitante y lo que delimita nuestra insularidad y se va a llamar confluencias paisajes en movimiento donde el mar está utilizado como pretexto para esta exposición vamos a tener otra exposición también colectiva que se va a llamar Unreal o Israel si lo quieren en castellano donde van a ver la mayoría de los artistas son europeos pero vamos a hacer una mezcla con artistas europeos del sudeste de Asia y uno que otro dominicano y vamos a tener una última exposición que se va a llamar Transiciones también con artistas caribeños pero eso no es todo vamos a presentar los espacios que vamos a utilizar son el Centro de la Imagen el Centro Cultural de España Casa de Teatro Quinta Dominica Arte Berry Museo Fernando Peña de Filló Alcázar de Colón Centro Cultural Van Reserva Centro de las Telecomunicaciones como les dije exclusivamente para los eventos teóricos vamos a trabajar en el Museo de la Resistencia Casa de Italia La Alpagatería Museo de las Casas Reales Casa Quien Mamey Arte San Ramón que vamos a presentar una exposición de Roger Sayas que nos acompaña en esta tarde también vamos a tener en el Museo de Bellapar como ya les comenté en Chabón vamos a tener fotos fijas de Rubén Abud en Lucy Art Gallery vamos a tener a Marta María Pérez Bravo la artista cubana vamos a tener las exposiciones que les comenté de Santiago en el Centro León la de Juan Manuel Díaz Burgos vamos a tener en la Romana en la Aldea Cultural Santa Rosa de Lima otra exposición y vamos a tener también en la Sala Darío Suro del Centro de Arte de la Vega en el Centro de Conversiones de Santiago va a estar José Joaquín Lama y en el Cándido Vidó el cierto panorama de la colectiva curada por Jesús Micó es importante que les diga que hay algunos espacios todavía que no podemos anunciar porque estamos viendo cómo entrar todas las obras en el Museo de las Casas Reales vamos a tener a Fausto Ortiz quien es miembro de Grufos y es un artista santiaguero arquitecto y docente universitario con una individual y vamos a tener a Ramón Serrano en el Alcázar de Colón vamos a tener a Javier Hinojosa el mexicano en el Museo Fernando Peña de Filló en la Sala de Exposiciones Temporales y es un poco más o menos de lo que pueden esperar en esta nueva edición del festival bueno pues ahí están súper creadas esas expectativas fabulosas de esta nueva versión que estamos pues ansiosos ya que pasan estos meses para aperturar este magno evento de fotoimagen 2018 y es importante la acotación que voy a hacer al lugar ya que Carlos mencionó anteriormente la Pinacoteca de Sao Paulo y la persona también de Natalia Puras Apeco esa vinculación de cómo fue también descubierto ese talento santiaguero por la Pinacoteca de Sao Paulo de una manera particular por la página web del Centro León y invitó a gestar ese proyecto de la insólita mirada de Natalia Puras Apeco allá en Sao Paulo en la Pinacoteca que itineró después al Centro León de una manera un poco ya pues más ampliada Apeco que era un fotógrafo documental artístico y también conceptual excelente que dejó pues todo un legado hay todo un fondo Natalia Puras Apeco en el Centro León que pueden todos también consultar en la página web yo creo que ya es oportuno darle chance al público de alguna pregunta comentario que tenga yo voy a iniciar con la primera para romper un poquito y dar inicio y quisiera que usted aquí tenemos pues un público muy diverso bien ecléctico esto se está pues grabando para la posteridad y quisiera que ustedes pues aportaran a ese público particular referentes de lo que son fotógrafos contemporáneos que pudiéramos estudiar el público nosotros tomar en consideración cinco o seis nombres que ustedes pudieran darnos de referente de lo que es la fotografía contemporánea dominicana yo creo que yo he hablado mucho pero yo voy a dejar un yo voy a dar dos nombres para que Mayra complete yo creo que hay dos nombres que a mí me interesan mucho y que he estudiado mucho su obra el primero Huifredo García Huifredo ido a tiempo Huifredo rotunda Huifredo participó en los coloquios latinoamericanos de fotografía fue el primer dominicano que se apareció en los coloquios fue la persona que dio el empujón para que en el 1979 la fotografía fuera aceptada como disciplina competitiva en nuestra Bienal Nacional de Artes Visuales que ya estaba creada desde 1942 del 42 al 79 hubo que esperar para que se pudiera premiar y que entrara en competencia la fotografía en el Centro de León tuvimos que esperar desde el 64 hasta el año 2000 miren el tiempo la fotografía siempre fue la pariente pobre junto con la escultura de las artes visuales dominicanas pero ya no lo es sin lugar a dudas el otro fotógrafo que me interesa mucho y no es porque esté presente es Polivio Díaz ese me lo acabas de coger a mí ese es el mío ese es el mío me lo acabas de coger de hecho yo en conferencia que presenté aquí hace un tiempo establecí analogías entre Huifredo y Polivio con fotos hechas en la playa donde hay muchas coincidencias estéticas entre los dos ellos comparten la dominicanidad como eje fundamental de su trabajo como lo hacen muchísimos fotógrafos dominicanos y estoy siendo injusto solamente diciendo esos dos nombres porque creo que hay una labor de estas últimas generaciones que hay que destacar Pedro Faría Nardi no solamente Pedro Faut Ortiz hay muchísima gente valiosa que está trabajando pero tú me quisiste jalar de la lengua y yo te quise traer a una persona que ya se fue hace tiempo pero que su fotografía siguen teniendo una actualidad fíjense como en el último foto imagen en esta sala presentamos la frontera de de Wilfredo García señores Wilfredo se murió hace ya un buen tiempo y su fotografía sigue siendo rotunda y actual como ustedes no se imaginan su serie histórica de la República Dominicana de la cual se conservan 60 de 100 imágenes se presentó en su gran retrospectiva en el Centro León Peculares Obsesiones de Wilfredo García y luego se pasó al espacio positivo de Galería 360 y es completamente actual si vemos como Wilfredo le escribía atrás a cada foto y lo que nosotros somos como nación y que sigue pasándonos y temas que nos siguen siendo de actualidad a pesar de que el tiempo pasa y voy a poner un solo ejemplo la luz el problema de la luz eléctrica la luz eléctrica llega a República Dominicana 1897 en 1898 ya hay huelga en el Parque Colón porque la retreta de la banda de música no se puede hacer porque hay corte energético entonces esos son temas que todavía siguen teniendo actualidad porque todavía vivimos a diario en diversas zonas del país y de la ciudad de Santo Domingo cortes energéticos y eso está abordado en 4 o 5 fotos de esa serie histórica de Wilfredo o sea por eso les digo que Wilfredo para mí sigue siendo un referente como fotógrafo su serie del manicomio que hoy día por las leyes de protección a las personas que tienen cualquier tipo de minusvalía no se puede exhibir pero es una serie rotunda demoledora una serie que solamente se puede presentar con fines didácticos para presentarse porque no ya no es posible hacerlo y de hecho no se puede incluir en peculiares obsesiones pero creo que hay mucha gente no mencionar a la gente de jueves 68 a domingo quien ha dedicado su vida completa a ser exclusivamente fotógrafo y a vivir de la fotografía Max Poe quien cuando hicimos esa exposición que le curamos que la presentamos aquí descubrimos que no solamente fue fotógrafo comercial que no solamente fue el primer camarógrafo que tuvo radio televisión dominicana cuando se ponchó por primera vez la televisión aquí en el 1954 que fuimos el tercer país de América Latina que tuvo televisión que fue el gran fotógrafo de comercial que fue un fotógrafo social cosa que yo no sabía que fue el gran fotógrafo social de los años 50 60 y 70 de nuestro país o sea hay gente valiosísima lo que yo insisto en que tenemos que esa gente ponerla en su justo a medida yo cuando he sido jurado del premio nacional de las artes plásticas siempre he peleado porque no se incluye hay que cambiarle el nombre premio nacional de artes plásticas por el premio nacional de artes visuales y reconocer a fotógrafos que se fueron que no los recibieron y que se consideren gente viva capaces y en aguardadas condiciones para recibir ese premio domingo debería recibir ese premio a la brevedad posible para mencionar un solo nombre pero mientras sea artes plásticas no entramos hay que cambiar los artes visuales a la asociación dominicana de artistas va a hacer ese esfuerzo en esa tareita a ver si hay alguien del público que tanto abarca el concepto curatorial que tanto abarca pero usted quiere saberlo para una exposición específica o para el contexto de un festival para el contexto de un festival ¿tú quieres saber lo que hace un curador el papel de un curador un curador como curador mire un curador como bien dice su nombre una persona que cura y que trata de presentar de manera organizada un trabajo de un artista visual para que cuando un espectador entra a la sala pueda tener una coherencia y pueda probarse una tesis con la que se está intentando hacer ese trabajo eso no siempre se cumple eso es lo idóneo y es lo óptimo porque va a depender primero si el artista está vivo segundo de los familiares si el artista está muerto de la cantidad de obras que le pongan a disposición de si es una exposición comisionada para obra nueva y si es una exposición de carácter histórico hay que distinguir todas esas etapas que van a afectar el trabajo de un curador como les decía ahorita siempre tenemos que respetar en el caso y aquí estoy viendo Mar Molina a mí me tocó curar la exposición del maestro Ramón Oviedo cuando se le dedicó la gran retrospectiva con motivo de de una de nuestras finales nacionales y esa exposición yo solicité que me acompañara para trabajar la curaduría Sara Herman la dividimos en dos una en la en el aspecto del cuerpo de obras de índole personal del maestro por eso se llamó haz y en vez las hojas la parte de arriba se llama el haz que era su trabajo de compromiso político su trabajo de compromiso a la colectividad dominicana y el en vez era su trabajo de su mundo personal entonces siempre hay que contar con la anuencia cuando la persona está viva en ese caso nosotros fuimos muchas veces a la casa del maestro se le consultó todo lo que estábamos haciendo le pedimos pautas de lo que él entendía que debía hacer la exposición se trataron de buscar los primeros mapas de la cartografía del maestro que no se consiguieron se consiguieron su trabajo de índole publicitaria se hurgaron en todas las colecciones de una persona súper prolífica es un trabajo de carácter eminentemente investigativo para hacer ese tipo de trabajo entonces para hacer una curaduría hay que tener mucho deseo de investigar eso me pasó también con la exposición de Timo Pimentel de la guerra civil la guerra civil fue en el 65 yo no había mudado los dientes y no sabía prácticamente que era lo que había pasado entonces yo tuve que documentarme crear una línea de tiempo consultar con gente que estuvieron vinculado a la guerra que me pudieran ayudar en todos los aspectos curatoriales siempre hay que ser lo suficientemente humilde para consultar a gente que le puedan ayudar a uno y eso incluye historiadores eso incluye coleccionistas eso incluye personas que conocieron al artista si el artista está muerto siempre hay que apoyarse para poder hacer ese tipo de trabajo pero lo importante es que siempre usted tenga una tesis que usted trate de probar con las obras que usted está presentando eso es lo que se llama un guión curatorial para que usted le pueda dar contexto sentido a todo eso que usted está presentando en una sala independientemente que sea colectiva individual histórica de arte contemporáneo hay que elaborar ese guión para que a partir de ese guión usted con ese cuerpo de obra o que bien que se la están prestando o bien que usted la está comisionando para hacer usted pueda probar eso ya que hablamos de hace un rato de donde viene la fotografía dominicana el potencial que tiene la fotografía dominicana actual que consideran ustedes que se necesita ese empujoncito para que nuestra fotografía sea tanto reconocida a nivel internacional como a tener un sitial internacionalmente que consideran ustedes que sería necesario ya sea a nivel privado a nivel estatal porque el talento lo hay pero que se necesitaría para llevarla a ese a dar ese paso mira Roger lo primero es que tenemos que tener una gestión de gobierno que tenga la intención no solo con la fotografía sino con el arte en general de apoyar el arte dominicano empezando que muchos artistas dominicanos hasta para ir a una feria internacional tienen que buscar que les regalen el pasaje que o sea nosotros tenemos una intención de gobierno que quiera proyectar el arte dominicano y por ende estamos ausentes casi en todos los mercados internacionales y en las ferias y en las bienales internacionales respecto a la fotografía yo creo que hemos avanzado bastante sobre todo si tomamos en cuenta que seguimos en una escuela formal de fotografía yo lo que aconsejo es que se lea que se vea al cine que se vaya al teatro y que tratemos de lograr una identidad un poquito más fuerte porque nosotros tenemos una tradición lamentablemente la fotografía dominicana como bien dijo Carlos ahorita empieza con jueves 68 y todavía hoy por hoy estamos tratando de hacer lo que hace jueves o que hizo jueves 68 hay que dar el salto la fotografía cambió cuando cambió de cámara análoga a cámara digital cambió todo entonces hay que conceptualizar hay que concentrarse en qué que vamos a hacer y qué queremos hacer y qué queremos decir con ella creo que estamos caminando hacia eso pero bien también necesitamos un apoyo gubernamental más fuerte que no tenemos ningún apoyo gubernamental yo creo para complementar a Mayra que si bien no tenemos esas estrategias para proyectar nuestros artistas fuera se abren nichos que pueden ser interesantes y hablo en la razón de que hay muchos artistas que ya que están recibiendo invitaciones de curadores de fuera para presentar sus trabajos para ir a eventos importantes o sea yo creo que quizás recibir con mayor beneplácito a toda esa gente que viene de fuera que viene a buscar obras que viene a ver artistas conocer está dispuesto a hacer visita de taller estar organizado ser un artista profesional creanme que un artista domingo no funciona para nada para este contexto internacional donde un artista tiene que tener un portafolio hecho que se lo pidan a las 10 de la noche para que lo mande a las 10 y media de la noche es así que se debe trabajar tener su trabajo completamente actualizado cuando te dicen voy a hacer una exposición y necesito que me mande seis obras en el contexto de la exposición se va a dedicar a las nubes y entonces tú yo sé que tú tienes el trabajo en las nubes pero yo no puedo esperar dos semanas que tú decidas mandarme el correo con la información para que me llegue después que ya yo cerré la exposición entonces yo creo que los artistas deben profesionalizarse deben eso ha sido importante las bienes nacional como el concurso de arte de Eduardo León Jiménez donde tú tienes que presentar un dossier o tu statement de artista organizarte mandar imágenes de 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 tu producción anterior fundamentalmente en el caso del concurso de arte de Eduardo León Jiménez que es mucho más limitante porque apenas escogen 10 15 20 artistas para cada evento pero creo que es importante que nuestros artistas también estén profesionalizados que sepan recibir la visita de alguien tengan las obras si bien las van a hacer en físico las tengan adecuadamente bien las sepan mostrar con guantes las tengan con papeles de protección las tengan en caja nosotros hemos hecho mucho visionado de portafolio yo he trabajado para foto España haciendo visionado de portafolio y los artistas cada vez que nos preguntan los orientamos y se han hecho visionado de portafolio aquí a través de foto España en esta misma sala que ustedes están viendo o sea que es importante también que el artista colabore y se profesionalice y lo vea como una actividad de tiempo completo que cuando si lo analizamos bien quienes son los que han logrado mayores éxitos son esos artistas de tiempo completo una avenida de dobles vías la parte estatal institucional y la parte integral del artista que después de trabajar al unísono el día a día creando gestando sus proyectos otra pregunta si tienen un comentario la dama por ahí gracias buenas tardes quisiera saber por favor que el tema de los hallazgos que dices que es el tema de la fotoimagen 2018 como se traducen las exposiciones ese tema bueno yo yo le abundé un poquito ahorita de que en el caso de Belkis a Drover de Cibran es un hallazgo de de una persona que prácticamente nadie conoce de que una persona que por mérito propio debemos rescatarla de ese memorio de ese de ese de ese olvido colectivo y en el caso de ella es un hallazgo porque vamos para el gran público dominicano va a ser un hallazgo ver y disfrutar un archivo fotográfico un archivo de escultórico de un conjunto escultórico que vamos a exhibir y se va a descubrir porque no se ha hecho ninguna exposición de ella y apenas se sabe que hizo el primer la primera monografía de Abelardo Rodríguez Urdaneta muy poca gente la tienen yo la tengo en calidad de préstamo que esta señora me la prestó cuando fuimos a una conferencia con el difunto Danilo de los Santos a la Feria del Libro hace apenas dos meses yo llevo el libro para la conferencia y me dice Mayra yo tengo ese libro y yo le digo no es tuyo porque tiene tiene el nombre le digo yo es tuyo pero es el único que no te he devuelto porque no conseguí ese libro porque está agotado entonces para mí tan valioso es tener esa referencia de consulta que no se lo he devuelto pero el tema como le digo cada vez el tema es un guiño porque no hay ninguna relación entre confluencias paisajes en movimiento con un hallazgo lo único que usted me puede decir bueno si la resaca del mar lleva y trae lleva y trae no sabemos que es lo que va a traer y que es lo que va a llevar entonces los temas son un poco para redondear para trabajar en base a algo pero es muy abierto porque por ejemplo la exposición de los artistas jóvenes se va a llamar la otra mirada pero para mí es un hallazgo porque hay mucha gente que la gente no conoce el gran público a la mayoría de sus artistas no lo conoce entonces es trabajar en base a un tema que nos da mucha lucha hacerlo cada año que no nos ponemos de acuerdo que esta señora me mete presión y el tema y hay que presentar el tema para la rueda de prensa y nosotros no estamos descubriendo América con todos los festivales lo que estamos haciendo es tratando de presentar exposiciones que tengan un nivel de calidad en un contexto que el público lo pueda entender y que sea de fácil decodificación lo que vamos a presentar otra exposición porque también tenemos la modalidad el festival tiene las exposiciones que van dentro de la sesión oficial y las que van fuera de la sesión oficial por ejemplo hay galerías que no se apegan al concepto que estamos hablando entonces eso se llama se pone festival off eso pasa en todos los festivales del mundo tienen un tema pero las galerías que dicen no yo no quiero ese tema porque el tema de blanco y rojo yo quiero que lo mío sea negro entero entonces participan en el programa pero participan como sección off pero el tema fundamentalmente es un guiño curatorial con algo que va a rondar claro y hay años que son rotundos los temas que son contundentes como entre el retrato y el autorretrato que era muy limitativo en lo que se iba a exhibir pero es sencillamente buscar un comodín algo que nos permita elaborar un concepto para exhibir dentro de múltiples exposiciones es muy difícil también que si son 15 20 exposiciones que todas tengan una sintonía 100% al dedillo es muy difícil en esto se hace se hace se busca la manera de crear un hilo conductor que pueda ser interesante por eso yo me cuido mucho de esas exposiciones que me tocan a mí que cuando la gente las vea pues entienda bueno mira esta está dedicada al mar pero esta viene con la gente joven que quizás tenga mar o no tenga mar pero que más o menos la gente le sea de fácil acceso cuando lleguen también o sea también otra de las cosas que nosotros intentamos que no sean exposiciones excesivamente intelectualizadas para que el público no las entienda nosotros no podemos prohibirle a la fotografía la inmediatez que tiene la fácil comunicación que tiene queriendo rizar el rizo como se dice en España no lo queremos hacer siempre queremos que la fotografía sea contundente sea amena comunique con esa veracidad que tiene a pesar de que acuérdense que la fotografía yo puedo mostrar una parte de la realidad que a mí me interesa y que mi trabajo sea todo en base a ficción si yo hago una foto de la sala la hago de atrás hacia adelante para la prensa van a decir la sala estaba llena pero si la hago de aquí hacia allá van a ver que hay varias sillas vacías o sea que son las cualidades que tiene la fotografía y que hay que explotarlas y saber cómo manejarlas es un tema sugerido un punto de partida pero no con esa rigidez que dice Carlos de extrema y la interpretación y el concepto que le da pues cada artista a su obra vamos a darle la oportunidad al último comentario pregunta al público para hacer el cierre formal de este conversatorio de fotografía contemporánea y esa persona es mi pregunta va en cuanto al asunto del los fotógrafos que van para para el el safari ese que ustedes van a hacer ya lo tienen seleccionado hay alguna forma de que hay una hay una hay una hay una lista que se está trabajando pero eso tenemos que coordinarlo con el centro cultural de España pero eso está más o menos posado pero todavía no está cerrado ok no no están seleccionados todavía y queremos que como un poquito de cada grupo participe o sea que eso está abierto si te interesa a mí me interesa perfecto y otra cosita hay un joven fotógrafo conceptual que que se llama Manus Stalin a mí me gustaría saber si ustedes lo conocen sí cómo no sí él él ganó mención de honor en uno de los premios de de fotografía joven que nosotros hacemos en el en el centro de la imagen ¿cómo se llama el concurso? se llama premio joven premio de la joven imagen del centro de la imagen ya hemos hecho cuatro ediciones la dotación económica de ese premio anualmente son ciento cincuenta mil pesos que siempre tenemos la generosidad de empresas que nos apoyan para hacer de la imagen fotografía y video sí porque damos un premio de la imagen fija y un premio de la imagen en movimiento y damos menciones de hecho también hemos tenido a Manus allá en dos oportunidades haciendo una proyección de su trabajo sí el muchacho es muy bueno cierto no, no, no la ñapa sí en el caso de la fotografía de Wilfredo García que es la serie de las enfermedades mentales ¿qué institución es que la prohíbe? por ley no le puedo decir la fecha exacta de la prolongación de esa ley pero no los fotógrafos no están autorizados a exhibir públicamente imágenes de personas que tienen una minusvalía mental entonces como eso se hizo en los años 80 durante el momento que no existía esa esa legislación Wilfredo fue al hospital que se llamaba anteriormente Rodolfo de la Cruz Lara antiguamente conocido popularmente como el 28 y hizo esos trabajos en los pabellones donde estaban las personas recluidas en condiciones deplorables como estaba ese hospital antes creo que recientemente vi un documental donde ese hospital tiene otras condiciones completamente diferentes y el trato a los internos también es radicalmente diferente creo que ya la atención a una persona que tiene cualquier tipo de trastorno mental creo que ya hay unos manejos que son completamente diferentes a los años 80 que fue cuando Wilfredo hizo esa serie eso también lo vimos en una obra de de una de las bienales pasadas donde alguien dijo de que no se podía exhibir o sea siempre eso pasa hay gente que van a las bienales dicen por qué están exhibiendo tal obra si eso está en contra de la legislación o sea eso pasa yo creo que vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros invitados y a la moderación también de José Manuel Antuñano agradecer a ustedes también que hayan venido y queremos recordar que el proceso de admisiones para la asociación de artistas visuales se puede encontrar de manera digital los pasos que son muy cortos y que visiten nuestra página adapt.do y con igual nombre en las redes sociales en Instagram y en Facebook así que muchas gracias por asistir y sigan nuestras actividades a nivel de las redes muchas gracias muchas gracias a todos